ah pero salgo yo oh mira subsidio lo pusieron de enemigo ahora hey subsidio es demasiado duro men que tener en cuenta con este tipo subsidio ha sido una atajada una salvada te la dejo te la dejo viene para acá viene para acá viene para acá eso es eso es eso es pero yo estoy aquí quédate de tu lado dale ahí dale ahí dale ahí que no le di eso es ya entregó la última curva ahí una pared una pared tuya no 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 pared pared espérate se metió de quinita ey de quinita y de aire estas son distintas lo hacen mira como para esta bola toma si esta no la ponen por tiempo limitado van a aparecer dos de tuya manin acuérdate que tu estás hablando conmigo y no vas a creer que soy yo ah pero yo creía que era tu que le había dado no 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 era yo que estaba ahí eso es porque le dan a ellos a la salvada si somos nosotros que estamos aquí bien que una pared 2 0 ey sus tiros no la esta haciendo este traidor eso 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 no ey hay uno duro de este lado le metí uno duro manin esta sino bien durísimo con esta el hijo lo tengo el hijo lo tengo viste de la hito mira venos para acá explotando una cosa que no están ganando ey que abusadores son estos yo entiendo eso si nosotros estuviéramos ganando eso toma toma por tramposo por tramposo que son pero tu le dices suavecito mira 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 ey pero colaron ahí de una manera loco colosal viene directo viene directo viene directo viene directo y le dan durísimo para abajo dámela a mi que yo le doy yo le doy ahora me la cabalen ay 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 esa no iba a engañarnos esa es otra engañadora es una engañadora yo te lo dije que es una engañadora mira 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 pero mira como fue esa bola así una engañadora esto es como dos pulgas alguien que le dan no soy yo vamos a darle esquina así no así no eso 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 viene para acá eso ay si se me fría liandres la colamos como uno completo coladores yo creí que ustedes dos le iban a dar por eso yo también creí que le iban a dar mira 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 dos y tres uno por uno no pasó asi no si pecho no, lo voy a poder no no, para 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 Esa va para pared también. Es muy alta, es muy alta. Esa viene con de mí. Pero yo no le doy. Ay, 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 ay. Pared de nuevo. Esa viene running loco, pero. Y usted entre media. Y ya, yo, de nuevo. Con otro más y se acaba este partido. Boom. Mira cómo le dio. Mira, 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 este culo. Mira, 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 mira. Ey, tú le topaste ahí. No, yo no le iba a tocar. Bueno, seguí un día también. Pare. Diandre, pero eso es un abusador, eh. Están chocando, están chocando. Yo no sé qué hace ese loco atrás de esa bola. Eso es lo que yo no entiendo. Ey, viste, qué empujocito te di. Agradeceme después. Agradeceme después. Mira, mira, viste, vete, que va pa'lante. No celebremos mucho. Yo no lo meto en una y ya no ganan. Tenemos que meterle cuatro goles pisados para que no nos gane. Ay, de nalguita le dio. Esa viene derechito, ponme a mí. Ey, eso. Ay, 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 esa viene de lado. Y, yantre. Yo creía que iba a chocar la pared. Ahí no ganan ya, ¿no? Y nos golaron. Golador. Está bien. Equipo naranja.